Es uno de los peores delitos, hija. Es inmundo quien se acuesta con bestias, sea hombre o mujer. ¿Qué está pasando acá? A mí nada, a tu hijo. ¿No te das cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Por eso las personas de bien no podemos convivir con ellos. Por eso las cosas que hice son solo para darme miedo. Ellos ayudaron mucho a mi madre. Está bueno ser agradecido. No. 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 No.